¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Mr. Malerakine aportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Sonic Speed Simulator porque ha habido una actualización, amigos, que han añadido un montón de cosas. Han añadido al Knuckles y también a Sonic de Sonic Riders, amigos. Sé exactamente dónde conseguir a Knuckles, pero aún no sé dónde conseguir a Sonic Riders. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en el video. Y también vamos a utilizar el Chao, amigo, el Chao Mega. El Mega Chao Edición Limitada. Lo vamos a estar usando en carreras y toda la cosa. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y bueno, ya vamos empezando con casi nivel 300, amigos. Es bastante fácil llegar ya una vez que tienes varios Reverts. Entonces, vamos a comprar de una vez el Chao. Como pueden ver, tengo 1.400.000 anillos. Así que podemos comprar un montón de veces de este Chao. De hecho, no sé si lo vamos a poder mejorar. Estaría interesante, ¿no? Vamos a ver si lo podemos mejorar. Vamos a ir al inventario. Y aquí tenemos al Chao ultra raro. ¿Qué se puede? ¡Sí se puede mejorar! Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo 5 veces. Ya tenemos 2, 3, 4. Y me va a faltar una nada para 5. Ok. Entonces, voy a tratar de... Mientras vamos buscando al de Sonic Riders. Voy a ir tratando de subir de nivel para poder hacer un nuevo Revert. Y conseguir más anillos para poder comprar ese Chao. Así que, bueno. Voy a irme por aquí. Yo sé dónde está. Está en el acto 3 del... El Lost Valley, creo. Si no me equivoco. El de arena. El nivel de arena. ¡Uy! ¡Uy! Estoy volando demasiado. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a hacer una carrera también, amigos. Vamos a hacer varias carreras probando el Mega Chao. De hecho, ¿saben qué? Vamos a aprovechar para equiparlo. De una vez. Equiparlo, equiparlo, equiparlo. Aquí tenemos 4. Nos falta 1 para poder elevarlo, amigos. 1 para poder elevarlo. Equip. Y listo, amigos. Tenemos al Mega Chao. ¡Wow! Tenemos los Chaos más raros. O sea, el Chao de Knuckles y el Mega Chao. Que está más grande de... Está... Amigos, está mucho más grande que los Chaos normales. Está muy, muy, muy bonito, ¿eh? Vamos a ver qué tanto beneficio nos puede hacer el Chao, el Mega Chao, amigos. Eh... Yo creo que es buena idea que compremos otro y lo mejoremos. Pero primero tenemos que ir a conseguir al Knuckles. Vamos. Eh... No era así. Era... Yo sí... No sé por qué dije los Valleys y en realidad está acá. En Emerald Hill, ¿verdad? Sí. Knuckles está en Emerald Hill. Yo no sé dónde está el Sonic Rider, pero lo vamos a conseguir. Voy a buscarlo y les voy a mostrar la ubicación. ¡Venga! Es bien fácil encontrar al Knuckles. Simplemente está aquí arribita, amigos. La identificación del Knuckles. Found in Unknown. Va a estar difícil de encontrar, pero lo vamos a buscar. No nos vamos a rendir. Aquí tenemos el Knuckles. Yo sé que el Sonic Raider Pensé que estaba trepando por un momento Ahí está el Knuckles Miren qué bonito el Knuckles con su Chao de Knuckles Está genial, ¿eh? Knuckles con su Chao de Knuckles Y el Mega Chao, qué bonito, ¿eh? Qué bonito el Mega Chao Ahora vamos a conseguir más de estos anillos Dudo que pueda volar el Knuckles No, no puede volar, obviamente no puede volar Porque estaría bien rotísimo si volara ¡Oh! Buena jugada ahí, ¿eh? Buena, buena, buena dirección Vámonos Tenemos ya 300.000 Ok, nuestro objetivo va a ser encontrar, amigos El Sonic Raider Que la verdad no sé en dónde puede estar Si está, sí, el Knuckles estaba aquí en Emerald Hill El Sonic Raider No, el Sonic Raider tiene que estar en otro escenario No puede estar aquí Entonces, ¿cuál es el único escenario que no tiene personaje? Según yo A Tails se le encontraba en Lost Valley Por alguna razón Entonces, no creo que el Sonic Raider esté en el Lost Valley Yo creo que debe de estar en la zona nevada Si no me equivoco Que probablemente sí me equivoqué Porque no he visto ningún vídeo De cómo encontrarlo al personaje Así que vamos a irlo buscando nosotros Snow Palio B Vamos a ver Tenemos que ser muy cuidadosos aquí Vamos a buscarlo, ¿eh? Vamos a buscarlo Y... Yo quería agarrar ese 900% Digo, ese 900% de experiencia Pero no pude No pude, no he podido, amigos Muy bien Si fuera Sonic Raider ¿Dónde me escondería? Si fuera Sonic Raider Primero iría por la experiencia Por la experiencia, he dicho Ahí está Si fuera un Sonic Raider Me escondería en la punta de lo más alto O tal vez escondido en las ruinas O no lo sé No lo sé Pero voy a encontrarte Sonic Raider A ver Necesito más experiencia por aquí Eso es Y yo creo que ya me voy a poner a buscar al Sonic Raider, ¿eh? Y en cuanto lo encuentre Lo voy a mostrar Vamos a mejorar el Chao Y vamos a jugar unas carreritas Así que Venga A buscar Bueno, gente Aparentemente la única manera de obtenerlo Es ir al menú Al menú en Shop Y luego Redeem Codes Y si escribes Raider Con mayúsculas Y le das en Redeem Redeem Fade A ver, entonces Raiders Ahí está Ok Raiders Y con eso ya desbloqueas a Raider Sonic No sé por qué han decidido hacerlo de esa forma La verdad me hubiera gustado más Tener que irlo a buscar Que simplemente Ir a la tienda Y escribir el código Quizás es para que sea limitado No sé Pero miren Tenemos al Sonic de Raiders Con el poder de Sonic La película Amigos Está espectacular Pero aún no he terminado El objetivo principal Que es mejorar el Chao épico O el Chao Bueno, el Mega Chao El Chao edición limitada Ok Ese es uno de mis objetivos Y también Jugar un par de carreras Para ver Qué tan buenos Nos podemos hacer Equipándonos a ese Mega Chao Evolucionado Mega Chao Pues sí Mejorado Pues yo creo que va a estar bien épico Pero primero Tengo que hacer un Rebirth Para poder obtener La cantidad de dinero Que necesito obtener Así que voy a estar por ahí Subiendo unos niveles Pero no se preocupen Que yo voy a cortar el vídeo Hasta que haya conseguido Ya todos los niveles necesarios Para hacer el Rebirth Y mejorar el Chao Así que los veré Más adelante Muy bien gente Por fin lo logramos Ya tenemos anillos suficientes Solamente tenemos que hacer un Rebirth Y con eso tendremos suficiente Para poder mejorar al Chao Amigos Vamos a hacer lo que estamos esperando Vamos a darle Rebirth Somos lentísimos Pero nos vamos a ir al menú Vamos a ir acá A Pets Vamos a escoger a este Y ya tenemos Esperen Pero si todavía Todavía no lo compro Ok me falta comprarlo Acá está Se me olvidó comprarlo amigo Se me ha olvidado comprarlo completamente Vamos a darle Q To purchase To comprar Y ahora sí a menú Al Chao Y vamos a darle a You don't have enough Rings Me falta Una nada Amigos Me falta una nada Vamos a conseguir los Rings Y ya volvemos Y listo amigos Ya tenemos los Rings Ahora sí ya tenemos suficiente Vamos a ir a comprarle el Chao Que está por acá Ahora sí Ya no hay ninguna razón Para que no me compre ese Chao Por fin lo pueda Por fin lo podré mejorar A ver Vamos a darle en Q Y por fin Podemos Vamos aquí Vamos a nuestro Chao Y ya lo tenemos 5 de 5 Le damos en Evolve Y wow 764 de experiencia 135 de anillos Ha mejorado muchísimo Es hora de mejorar Un poco el nivel Y empezar a hacer carreras Venga Muy bien gente Me las he arreglado Para llegar a nivel 500 Yo creo que ya es suficiente Para hacer una carrera 500 de velocidad Es una velocidad Bastante decente Para hacer una carrera Así que Vamos a la carrera Que sigue Y a ver Cómo nos va Muy bien Ya le he dado que sí Ok Ya va a empezar Que pronto Contra Knuckles Contra Knuckles Venga A toda máxima velocidad Wow Los destruimos En segundos Amigos Y todavía tenemos El magneto De 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 diamantes Tenemos aquí El magneto De diamantes Aquí amigos Es donde debería de haber Un personaje escondido Pero pues no hay No sé por qué No hay Deberían haber puesto El Raiders Honestamente En algún lugar En algún lugar Escondido O sea No me gusta eso De que fuera Para redimir código Pero bueno Creo que lo hacen Para que sea edición limitada Entonces vamos A la carrera Que sigue Mientras tanto Voy a Seguir recolectando Recolectando cosas Y subiendo de nivel Ok Ajá Vamos acá Wii Y ahora para acá Y Bah Hemos subido de nivel Nos vemos En la carrera Muy bien amigos Ya se viene La siguiente carrera Vamos a darle En 10 Y aceptamos Ahora sí Amigos Venga Vamos a ver Qué tal nos va Hemos aumentado El nivel A 565 Vamos contra Puro Knuckles 5 4 3 2 1 2 1 PEEP He dicho Knuckles Me refería a Sonic He dicho Knuckles Pero me refería a Sonic Bueno yo creo que vamos a hacer Una última carrera Amigos Y con eso vamos a finalizar El vídeo Ok Estamos mejorando muchísimo Y yo haré un Revert Cuando termine la carrera Porque quiero mejorar Obviamente Mi experiencia Mi multiplicador de experiencia Ahí está el resultado Primer lugar Mr. Matter Sonic Y un bajo Matter Por supuesto que sí Y vamos a esperar A la carrera que sigue Muy bien amigos Ya se nos viene la carrera Casi nivel 600 Vamos a ver qué tal Nos vamos a darle En 10 Y tenemos aquí Nuestra carrerita Con la que vamos a finalizar El vídeo Vamos contra Contra avatares normales Dos avatares normales Dos Sonics Un montón de gente Ok Vamos a darle Con todo potencia Con todo poder Toda la potencia ¡Woo! ¡Wow! Eso estuvo Re épico Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El vídeo De ser así por favor Dele like Compártelo Suscribanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando mis vídeos Compartiéndolos Y dejándoles un like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!